Ay, tómeme mami, mami, cuérdeme mami, mami, que a mí me gusta. Tómeme mami, mami, cuérdeme mami, mami, que a mí me gusta. Quiero probarte rico, mami, quiero comerme todo tu pegado. Quiero probarte rico, mami, quiero comerme todo tu pegado. Ay, como lo hacías, mamá, tú me vas a provocar. Ay, sabor radical, puro sabor, de asado americano. Ay, como lo hacías, mamá, tú me vas a provocar. Ay, sabor radical, puro sabor, de asado americano. Ay, sabor radical, puro sabor, de asado americano. Salabrante. Ay, sabor radical, puro sabor, de asado americano. ¡Gracias! Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusivas responsabilidades de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora. Hola, bienvenidos a Despertando tu Conciencia en Amor y Armonía. Prepárate para abrir tu mente, quitar tus limitaciones y entrar a un universo de posibilidades, conocimiento, guía y sanación. ¿Listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Despertando tu Conciencia en Amor y Armonía y pues lo prometido es deuda. Hoy comenzamos una serie de programas que no vamos a dejar de tener invitados, ¿eh? Eso... Hola a todos. Pues, pues hoy vamos a empezar una serie de... Sí, aplausos, aplaudo. Una serie de programas en donde vamos a estar hablando de las enfermedades, ¿no? Y yo les dije, vamos a estar dando el motivo físico, que son bloqueos físicos, emocionales, mentales y también espirituales. Y para el día de hoy, nuestro tema es el sistema inmunológico. Por ahí el doctor Fernando Fragoso me dijo, te estás metiendo en un tema súper, súper profundo de mucho, de mucho que hablar. Pero nos vamos a ir al pilar, a la base. ¿Cómo es que yo puedo mantener un sistema inmunológico completo, funcionando al 100, no? Ahorita que tanto ha sido atacado, que mucho se ha estado hablando de él en los últimos dos años, porque ya llevamos dos años. Y sin embargo, todavía hay muchas cosas que no se nos han explicado. Y empezando por el lado de que no se puede reforzar, simplemente es lo que puedes hacer es estimularlo, que es muy diferente. Entonces, sí, vamos a tocar por ahí algunos temas en cuanto a los medicamentos, pero también la maestra Marta Hernández nos hizo el favor de compartirnos dos recetitas naturales de herbolaria que nos pueden ayudar precisamente a activarlo. A más bien, ¿no? A estarlo manteniendo así, que esté súper bien. Y, pues, bueno, muchas personas, muchas personas me empezaron a preguntarte si esto se trataba de un taller, no recuerden que es una plática. Talleres como tales, pues, pudieras estudiar diferentes técnicas donde también te ayudan a mantener un estado emocional, psicológico, sano, limpio. ¿Cómo ves, Lucia? Sí, desde luego. Lo que pasa es que la parte histórica es importante también, ¿no? La parte de herbolaria siempre ha sido una cuestión muy conocida por la gente desde hace milenios. No, y nuestros ancestros, ¿no? Claro. Nuestras abuelitas, tan solo las abuelitas. ¿Te dolía algo? Ay, este, ponle esto, un taleárnica o dáse la tomada para el golpe del niño, ¿no? Y finalmente la árnica es una cuestión naturista o natural que ya está desarrollada y ya la compras en la farmacia, pero el origen es ese. Exacto. Pero, fíjate que por ahí es donde también quiero llegar al tema, por ejemplo, del medicamento alópata, ¿no? Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Si tienes un padecimiento físico, tienes que ir al médico, tienes que atender tu cuerpo. Pero, ¿qué fue lo que detonó que te enfermaras de lo que sea? Que te pase lo que sea. Pues, es un pensamiento, una creencia, ¿no? Y es también como me estoy sintiendo. Eso lo emanas atrás, lo que no debes atraer a veces que no es lo ideal o mejor. Entonces, cualquier enfermedad tiene una base emocional, psicológica. Así es. Y, pero en esta parte del medicamento, bueno, pues, la publicidad es tremenda. Que les digo, los intereses son muchos, muy altos, ¿no? Esta parte económica que maneja la mayoría de los seres humanos en este planeta. Y, pues, en ese interés, en ese afán, nos hacen creer que necesitamos algo. Y que si no lo ingieres, no vas a estar bien. Entonces, desde ahí ya es una programación. No, voy a meter así, dicen, no te metas mucho, pero, no, yo sí, ya saben cómo soy. Y las cosas como son, digo, las cosas como deben de ser. Pero sí tienen un origen, ¿no? Finalmente, hasta psicológico, que te tomas una pastilla y en ese momento te sientes mejor. Exacto. Entonces, sí tiene que ver dos aspectos, ¿no? El placebo, el famoso placebo, porque muchos medicamentos realmente son placebos. Ahora, si nos vamos a la parte de la herbolaria, medicamentos alópatas están basados en la herbolaria. O sea, en sustancias naturales, en la naturaleza. Que combinados con ciertos productos químicos, es lo que, lo único que van a hacer es que sea más rápido. Desgraciadamente, te trae secuelas, ¿no? Te trae secuelas. Esa es la cuestión. Te arreglan por un lado y por el otro como que empiezas a tener alguna consecuencia. Entonces, aquí se trata de no tener que llegar a necesitar ni medicamentos, ¿no? Es el que aprendas a mantener pensamientos y emociones sanas. Y que en cualquier momento nos puede pasar N cantidad de cosas, porque tienes una vida, porque tienes un trabajo, porque tienes hijos, lo que tú quieras. Entonces, claro que de repente puedes bajar tu vibración. La cuestión es, ¿qué tan interesado estás en verte? Porque esa es la base. Lo veníamos platicando, ¿no? Hace rato. O sea, cuando te volteas a ver a ti, ¡ay! Ojo, ¿eh? Ahí es donde puedes estar. Es el muro más fuerte con el que te das. Pero los beneficios, los frutos son... Pues, más bien es ahí donde están. Es que sí, ahí es donde está, ¿no? Mantener mi atención hacia acá adentro. Y bueno, pues vamos a... Primero, antes que nada, ¿verdad? Vamos a decir. Cualquier pregunta que tengan, comentario, recuerden, pueden hablar directamente a cabina aquí de Proyecto Radio MX. Pueden mandar los mensajitos en el chat en vivo. También en las redes, ¿no? En YouTube. Acuérdense que pueden encontrar los programas anteriores. Este lo van a ver el día de mañana en el canal de Proyecto Radio MX. En la página de Facebook, Luz de Reiki. Recuerden que también ahí nos pueden hacer comentarios, propuestas. Si quieres saber de alguna enfermedad, bueno, oye, me puedes decir de esta al otro. Aunque ya tenemos por ahí, ¿no? Una listita. Recuerden que nos están apoyando el doctor Fernando Fragoso, Martí Ternández. Gracias, mi alma, eres un amor. También nos va a estar apoyando por el lado de recetas de medicina ancestral o de herbolaria. Donde nos van a estar dando estos tips que nos pueden ayudar para, como dice Efer, vamos a estimular el sistema inmunológico. No lo vamos a reforzar, lo vamos a estimular. Entonces, bueno, recuerden, cualquier cosa, nos mandan mensajitos. Y vamos a empezar por entender lo que es el sistema inmunológico. ¿Tú lo sabes, Lucio? Pues, no soy médico, pero entiendo que es la parte autogestiva de tu propio cuerpo para eliminar cualquier agente externo que esté alterando. Claro, donde tenemos los soldaditos buenos, ¿no? Así es. Los glóbulos blancos y demás. Pero fíjense que a mí, la verdad, desde que yo entro en esta parte de sanación, lo primero que voltamos a ver son, bueno, qué glándulas intervienen, qué es realmente el sistema inmunológico, ¿no? Cómo puedo estar yo totalmente sano. En la parte física está muy interesante porque aparte el doctor Fragoso me complementa, obviamente, la información de una manera muy amplia. Y fíjense que todo empieza en nuestra médula. En nuestra médula comienzan a generarse las células que después van a viajar a la glándula timo. La glándula timo es todo un tema también, ¿no? Porque es una glándula que se encuentra justo al centro de nuestro pecho. De hecho, está conectada con el chakra corazón. Recuerden que ya hablamos de los chakras, lo importante que es. Entonces, todas estas células de nuestra médula comienzan a viajar a viajar y llegan hasta nuestra glándula timo. En la glándula timo, yo no sabía, fíjate, esto es algo nuevo, es como nuestros hemisferios se dividen en dos. Entonces, en una parte se hace una cuestión con las células y en otra se va gestionando hacia dónde tienen que ir, ¿no? Entonces, por un lado, a ver, tú estás lista para irte para acá, para allá, para allá, y comienzan a madurar y son los linfocitos T, que muchos los conocen como las células T. Y ahí es donde, según el lado en el que están de la glándula, es su preparación para saber a dónde tienen que irse. Digo, y esto es algo que luego los médicos no nos lo explican o no sabes realmente cómo funciona tu propio cuerpo. Y que es muy importante, ¿no? Y la glándula timo es un tema que para los médicos, para la ciencia, ha sido caso de investigación porque, pues, es una glándula que deja de funcionar cuando nosotros somos pequeños. Entonces, dices, oye, pero si ahí se encuentra, es la base de mi sistema inmunológico, como que ya no funciona. Esto lo vamos a checar en un ratito. Vamos a un corte y vamos a ver, vamos a dar tips de cómo empezar a hacer que tu glándula timo también se active. Entonces, vamos a un corte y regresamos. ¡Ahora te toca hablar a ti! Acompaña a Pablo Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. En Milenias, tú eres nuestro invitado especial. Un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 pm. Te esperamos aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu. Porque nunca dejamos de aprender. ¿Quién dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos? Disfruta un rato divertido en La Tertulia, donde la noche despierta. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com y comparte con nosotros la mejor hora con tus experiencias. Y que creen, pues ya regresamos Lucio con un comentario aquí precisamente de Fernando Fragoso. Fer, buenos días, qué bueno que estás trabajando. No se debería intentar curar el cuerpo sin tener en cuenta el alma. Este es el error de nuestros días, que los médicos separan el alma del cuerpo. Y esto es de Platón. Fer, muchísimas gracias por compartir. Y sí, efectivamente, ¿qué es lo que debemos de sanar? Es el alma, nuestro cuerpo es un medio para voltearnos a ver, ¿no? Sí, estás curando la consecuencia. Exacto. Bueno, aliviando. Sí, pero tu cuerpo te habla. Pero si no curas la fuente, va la consecuencia de gastar. Puedes quitarte eso, puedes quitarte a lo mejor el dolor, el cáncer, lo que quieras, pero la fuente sigue. Exacto, exacto. Pues vamos a comenzar con la parte física. El sistema inmunológico, dice, es el sistema de autoprotección, el cual es indispensable para protegernos de las agresiones que vienen del exterior. Llámense bacterias, virus, hongos, ¿no? Está en relación directa con los estados emocionales y un profundo dolor en existir. Fíjense qué importante, fíjate cómo, Lucio, aquí se empieza a dar, ¿no? Con el dolor exacto. Cuando tú tienes una infección, lo primero que te pasa que es, te duele, se te inflama, supura. Sí, esto es señal de alerta, ¿no? Exacto, pero hay un dolor, hay un dolor. Es el mismo dolor que estás teniendo desde adentro, ¿ok? Entonces, dice, las células inmunes se desarrollan primero, como decíamos, en la médula ósea y se vuelven células T o linfocitos T, las cuales ya maduras viajan, se transportan a la glándula timo, pero ya vimos que también ahí terminan de madurar y terminan de saber para dónde se tienen que ir, cómo es que van a funcionar. Ok, al estar la glándula timo cerca del corazón, me hace tomar mejor conciencia de la relación cuerpo-espíritu que existe. Fíjate qué importante el que estén juntas. De hecho, esta parte de la glándula timo, déjenme les digo, ¿no? Bueno, Fern está diciendo que, ¿no?, que se ha detectado que la glándula timo deja de funcionar o para después de la adolescencia, ¿no?, ya después de los 20 años, aproximadamente a los 20 años. Yo sabía que era desde a partir de los 12 años, pero bueno, digamos que es el inter, ¿no? Hay un proceso. Es el edad promedio. Incluso se han hecho experimentos con rayos X en personas vivas, ¿no?, ya adultas, para ver si de esta manera la pueden estimular y se puede activar. El caso es de que sigue siendo estudio. De hecho, es tan importante la timo que si en algún momento te llegas a desarrollar un cáncer de timo, es fulminante. Totalmente fulminante. Conozco un caso que fue cercano hace muchos años y fue fulminante. La persona joven, 30 y tantos años, ¿no? Entonces, es muy importante prestar atención a nuestra glándula timo. Voy a dar los tips. Incluso hay meditaciones que se pueden hacer para empezar a activar con energía. Y va a haber otra, un método de ejercicios de golpeteos al centro del pecho, que son suaves, ¿eh? No se vayan a querer dar como resucitación cardíaca. Pero es una serie de golpeteos muy, muy… Con un ritmo incluso hasta como tipo cardíaco, que también te ayudan a que la estés estimulando. Ok, pues vamos a empezar con que todos los pensamientos de ira, ojo, ira, amargura, odio y resentimiento tienden a debilitarlo. Ira, odio, amargura y resentimiento. Son las emociones, los sentimientos básicos que van directamente a tu sistema inmunológico. ¿De qué deriva todo esto? ¿De dónde? Del miedo. También es del miedo. Si tú tienes miedo, el miedo es la emoción de vibración más baja. O sea, lo que te puede bajar más tu ánimo, tu buena vibra, tu energía, es el miedo. Y si le aunas el miedo, el odio, el resentimiento, la amargura, es garantizado, ¿no? Ahí sí, ya se ha cumplido. O sea, va directo a tu sistema inmune. Ok, el timo es la glándula endocrina asociada al chakra corazón, centro de energía. ¿Qué es lo que necesita el corazón? ¿Qué se maneja en el corazón, Lucía? Pues, el sentimiento. Y el amor. Y el amor. O sea, que hay una necesidad de amor, también es esto, ¿ok? Hay una necesidad de amor. Esto es importante. Y ojo, no es el amor color de rosa, este, donde voy brincando, ¿no? Y las nubes que parecen algodón. Sí, así. Hay que empezar por explicar que este concepto que se tiene del amor, recuerden, no es eso. O sea, puedes, es como cuando te dicen, ay, es que siento mariposas en el estómago, porque esta persona me encanta. Ok, solo es eso, no es amor. Es una emoción de alegría, ¿no? Estás emocionado porque la persona te inspira, pero eso es un nivel químico. Si tú tienes reacción en tu estómago, fíjate, las dichosas mariposas, estás teniendo una reacción a nivel químico. No es emocional, es porque hay un gusto, no sé, a lo mejor tus feromonas, las de la persona, pero es a ese nivel. Cuando realmente es amor, no hay sensación de mariposas en el estómago. La sensación es directamente en tu chaca corazón, en el centro de tu pecho. Y es una sensación, ¿de qué creen? De paz. De paz. Con esa persona que tú llegas, la conoces, platicas y empiezas a sentir una paz inmensa, ese es amor. Ese sí es amor, porque el amor es paz, es tranquilidad, es compartir, no es solo una emoción de unos minutos, de unos días, de unos momentos. Por eso dicen, es que el amor dura tres días o el amor dura tres meses. No le puedes poner una fecha, un tiempo al amor. Cuando realmente es amor, puede ser eterno, nada es eterno, solo nosotros como seres que somos. Pero todo tiene un momento, pero el verdadero amor es paz, es tranquilidad. Entonces, si tú no generas este sentimiento en ti mismo, comienzas a generar bloqueos, ¿ok? Vamos a hablar, por ejemplo, ¡ay, mira quién nos está viendo! Roque Hernández, Roque, buenos días, ¿cómo estás? Ya pronto nos vemos, porque ya este sábado comienza su curso de runas en el Centro Holístico Gaya. Hola, Roque. Ok, vamos a empezar de los virus. Vamos a empezar a hablar por los virus, ahora que está de moda aún, ¿no? El virus, como bloqueo físico, solo se puede reproducir al entrar a una célula viva, ¿ok? Los virus llegan y se alojan en las células. ¿Cuál es el bloqueo emocional? ¿Qué puede bloquear el sentimiento que puede bloquear para generar un lugar idóneo para que el virus se instale en mi célula? Es que la persona se deja invadir por una forma pensamiento que creó y que te impide ser ella misma, ¿ok? Dejas de ser tú mismo por una emoción, rencor o ira, ¿ok? Un coraje muy fuerte, estás decepcionado, te fallaron, no hicieron lo que tú querías, te ofendieron, y es que ahí va una cosa, todo se toma personal, todo se toma personal. Cuando tú te tomas algo personal, es cuando comienza la emoción y te queda el sentimiento, porque sientes que a ti te están ofendiendo y muchos dirán, oye, si llego y me dijo tal grosería, pues que no era a mí, no, somos espejos. Entonces, cuando tú aprendes a ser ese observador y la persona llega y te agrede sin que tú hubieras cooperado, obviamente, ¿no? Que llega una agresión hacia ti, ¿qué te está enseñando? Te está enseñando y te está enseñando que tú eres el reflejo para esa persona. O sea, tú fuiste el ideal para que esa persona descargara esto, pero solo tú sabes y permites que eso descargó, se queda en ti, entre ti. Engancharte, ¿no? Exacto, el famoso engancharte. Cuando tú comprendes esto, que no eres tú, que es la otra persona también, tú te vas a mantener en total calma. Acabas de tocar algo bien importante, dices engancharte con esa persona, pero el virus también se engancha de esa manera. Exacto, pero tú le creas la zona igual. Tú le creaste esa, pero se está enganchando igual. Exacto, se engancha, se engancha, se apega, se apega a ti. Encontró ese espejo idóneo. Ese lugar idóneo. Si tú no mantienes estas emociones, estos pensamientos, tus células, tu sistema inmune va a poder rechazar cualquier cosa. Ojo, aquí hay que aclarar algo. En este caso, por ejemplo, de este bicho que es algo nuevo, que no existía en nuestro ambiente, no estaba. Miren, creado, no, eso es lo de menos. Ya llegó, ya está. Entonces, creo que hay que enfocarnos en esa parte. Tu cuerpo no sabía que existía. Entonces, ¿cómo puedo tener soldaditos que contraataquen si no sabía quién era? Entonces, obvio que si aparte tienes, ¿no? El lugar perfecto para que entre, va a entrar y quien tenga estas emociones, pensamientos, se va a quedar, se va a alojar. Dijo, de aquí soy, de aquí soy. Pero cuando tú no tienes estas emociones, estos pensamientos, ¿qué pasa? Va a entrar y va a intentar alojarse en tus células. ¿Se va a alojar? Pues no, no va a encontrar ninguna respuesta. No, sí va a haber una reacción de tu cuerpo, porque van a decir, ¿no? Tú sola, tú, déjale, ¿quién es este, no? ¿Quién es, quién es? Es como que el caballito de Troya, ¿no? Que entra y todos así, viéndolo, de que, ¿y este qué onda? Y de repente sale el virus y dice, a ver, espérame. Tu cuerpo, obviamente, se pone en alerta, porque es en este si no lo conocíamos, ¿no? Lo empiezan a checar, lo escanean, dicen, a ver, espérame, este sí. No lo conocemos. Entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Tus soldados van a decir, a ver, espérate, vamos a platicar contigo, porque a ti no te conocíamos de dónde vienes, quién eres, cómo te llamas, cuánto pesas, cuánto mides, ¿no? Y en lo que tu cuerpo, tus soldados lo escanean para saber qué onda, obviamente, tu cuerpo va a tener una reacción, pero no necesariamente te tiene que matar, no tienes que morir, no te tienes por qué ahogar. En este ejemplo, hablan nada más de este ejemplo. Pero, tu cuerpo va a decir, ok, mira, ya lo escaneamos, ya vimos quién es, de quién se trata y todo, pues, ¿qué te crees? Ahora tenemos que generar soldados especializados, ¿no? La fuerza especial para este tipo de intruso, porque no existía. Entonces, tu cuerpo va a tener una reacción y va a comenzar a generar estos soldados diferentes, este SWAT. Sí, este equipo especial. Específico para ese virus. Obvio, tu cuerpo en esa reacción puede reaccionar de diferentes maneras, puede ser con cansancio, porque todo tu cuerpo va a estar precisamente enfocado en hacer esto. Pero, una vez que lo hizo, ¿puedes generar inmunidad? ¿Tú qué pensarías, Lúcio? ¿Puedes generar inmunidad? Pues, a través de estas células, ¿no? Es como lo generas. Ok, comencemos a quitar el miedo. ¿Sabes qué se ha olvidado? Que nuestro cuerpo es súper mega sabio. Antes, las abuelitas, ¿no? Yo se los he dicho mucho a las personas que me han preguntado sobre esta cuestión. Es que, ¿qué hacemos? ¿Cómo me protejo? ¿Esto o lo otro? No, a ver, espérame. Primero, protégete de tu propio miedo. Si tú te dejas llevar por todo lo que estás escuchando, cuando es algo nuevo y nadie tiene la verdad al 100%, estás cometiendo, estás cayendo en el primer error. El dejar contaminarte de muchas falsas creencias, porque se han generado falsas creencias. Hay que esperar a que esto se estudie, se vea realmente lo que es y demás. Pero, al final, tu cuerpo es tan sabio que va a generar los propios anticuerpos. Y en lo que tu cuerpo asimila, porque, obviamente, un virus comienza a cambiar, ¿no? Se puede transformar con el tiempo, puede ir cambiando, claro, pero también tu cuerpo se pone al día, pues es la computadora. Muchos dicen que es la mejor computadora que existe, ¿ok? Si lo quieres ver como computadora, es el mejor software. Está actualizando. Que se está actualizando cada momento diario y no te cuesta nada. ¿Sabes qué te cuesta actualizar el software por verlo así de tu cuerpo? Comer sano, hacer ejercicio. Tener una actividad positiva, pensar positivo. Exacto. Esa es la actualización del software del cuerpo, si lo quieres ver así. ¿No? No te sale caro. No te sale caro. Entonces, en este proceso, las abuelitas, yo recuerdo cuando mi hermano le dio varicela, que mi mamá decía, ups, tiene varicela. ¿Y qué decía mi abuelita? ¿Y qué decía el doctor? Mete de una vez a la niña, de una vez que le dé, para que le pase. Y ahí va la niña, ¿no? Ahí va Ibetita. Y que se contagie. Fíjate qué curioso. Yo no estaba en el canal de que, pues, ¿qué es eso? ¿Me va a hacer daño? ¿Me va a dar miedo? Yo era una niña. A mí no me daba miedo. A mi hermano le dio muy fuerte. Él, pues, era mayor que yo. Le da muy fuerte. Pero yo me metí sin miedo. Yo iba a jugar con mi hermano. De hecho, nos aventábamos carritos de un lado al otro. Y decía, mamá, ya, pues, ya mejor que se meta, ¿no? Y si le va a dar, no, es que le dé. ¿Y qué creen? Me dio, pero pasó como... Muy libre. Sí. Como de madrugada y por afuera. Y, sin embargo, generé los anticuerpos. Entonces, es esta parte de con qué mentalidad vas, ¿no? ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Cómo va a estar? Entonces, es bien importante, bien importante, volter a vernos sin miedo. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Y comenzar a trabajar en ello. Te lo va a agradecer tu cuerpo. Te lo va a agradecer tus situaciones de vida. Te lo va a agradecer tu corazón. Y cada una de las glándulas, cada parte de él. Y las situaciones de vida, porque te van a cambiar hasta las situaciones de vida, ¿no? Ahora, vamos a ver. Dentro del bloqueo emocional, dice, por lo que el virus se presenta a tu cuerpo, es una forma de llamar tu atención. Tu cuerpo te está hablando. Ahora, si tú te pones a pensar, ok, si yo le hablo a mis células, porque están vivas y me pueden hacer caso, este es un ejercicio que hay que empezar a hacerlo, ¿no? Y sobre todo, que lo sientas. No es que lo creas, porque vas a ver los resultados. Pero si nunca lo haces, no te das esa oportunidad, no lo vas a poder ver. Pero al tú hablar con tus células, hablar con tu cuerpo, te responde, pues un virus, una bacteria, también es un ser vivo. Y todas las enfermedades, como hemos dicho, el programa pasado se los decía yo, ¿creen que son karmas porque son castigos? No. Karmas es aprendizaje. Es o lo que ya tenía yo aprendido, pero se me olvidó y lo estoy reaprendiendo, o es mi experiencia que voy a vivir, pero son aprendizajes, no son castigos. Cuando una enfermedad, la que sea, entra a tu cuerpo, abrázala. Es parte de ti, ya llegó dentro, ya forma parte de ti. Entonces, más allá de rechazarlo, de victimizarte, tienes que hablar con tu cuerpo. En este caso, si el virus entra, ingresa a tu cuerpo, habla con el virus. ¿Para qué estás aquí? ¿Qué me vienes a enseñar? Dile a tu cuerpo, ¿qué quieres que voltee a ver? Tu cuerpo te está toquito, ¿ok? Tú no le estás haciendo caso. Entonces, he aquí parte de las herramientas con las cuales tú puedes saber lo que tu cuerpo te está queriendo decir. Una, estás alojando una emoción de rencor, resentimiento, ira e incluso amargura, ¿ok? ¿Cuál es el bloqueo mental? El bloqueo mental, pues cualquier tipo de cuestión que tenga que ver con la tristeza y con el miedo. ¿Estás de acuerdo? Con la tristeza de que alguien me hizo algo, de que algo no se me ha logrado. La amargura es eso. Algo no se me logró. Algo no se me logró y prefiero estar enojado porque tiene la culpa la vida. No, no es culpa la vida. Es tu responsabilidad de que las cosas sucedan, ¿ok? La ira porque me dolió lo que hiciste, pero me dolió tanto que puedo alojar una bacteria que me va a causar dolor en la herida. Es, pones el dedo en la llaga, ¿no? Es el famoso dicho que se dice. Bueno, fíjense que hay una serie de preguntas donde ustedes también pueden empezar a detectar el bloqueo emocional y mental. Por ejemplo, para el bloqueo físico, la primera pregunta que te puedes hacer es, ¿qué objetivo, qué objetivo describe mejor lo que siento? ¿Qué adjetivo, qué adjetivo, qué adjetivo describe mejor lo que siento? Físicamente, ¿qué sientes? Anotas tu respuesta. Es que esto de verdad es impresionante el tip que les voy a dar. Anotas la respuesta. Para el bloqueo emocional, ¿cuál sería la pregunta? Es, ¿qué me impide realizar esta enfermedad? ¿Qué me está impidiendo realizar la enfermedad? Anotas la respuesta. Lo primero que venga a tu cabeza es lo correcto, porque es en lo que está tu mente. No vayas a querer meterte a una respuesta muy estudiada y todo. Qué razonada, ¿no? Exacto, porque allí tu ego, ¿no? Te va a impedir que veas lo que realmente estás sintiendo. Entonces, es lo primero que venga a tu mente. Anotas la respuesta. Ahora, es bien importante algo. A esas respuestas les vas a poner un no después, inmediatamente al principio. Y eso te va a llevar a que comiences a ver la parte espiritual, ¿ok? Por ejemplo, otra pregunta para el bloqueo emocional es, ¿a qué me obliga esta enfermedad? ¿A qué me está obligando? ¿A quedarme encerrado? No, me está obligando a quedarme encerrado en este caso. Pero sí tendría que ver algo importante. ¿Me quedo encerrado a fuerza? O a lo mejor me está diciendo que también tengo que bajarle al ritmo. Exacto, va a depender. Entonces, ahí voy a ir analizando. Exacto. Una cosa es que me queda fuerza y voy a estar aparte enojado por haberme quedado encerrado. Exacto. Pero si me dice, toma conciencia de que estás trabajando demasiado, estás muy estresado, descansa. Descansa tu cuerpo que también necesita esa parte de descanso. Exacto, exacto. Si tú también estás demasiado activo, pero en situaciones que te estresan, te bajan también el sistema inmunológico. Estás expuesto a que puede ingresar en cualquier momento cualquier cosa, no nada más el bicho de moda, cualquier cosa. A la primera que te pegas, te machuques un dedo, ya te cayó una infección también, ¿no? Entonces, es eso. Dependiendo de en qué estás, cómo estás pensando y qué estás sintiendo, es en lo que te puede afectar o la forma en cómo te va a afectar. A lo mejor habíamos personas que sí, este bicho entró y no pasó de dos días de mucho dolor de cuerpo, sí, secuelas algunas, pero que no pasó nada. No pasó nada. Pero es que, ¿qué te crees? Todavía no se decía que estaba aquí y ya había casos. Yo soy uno de esos. Claro. Pero no había miedo. Yo dije, pues algo pasó, algo entró, quién sabe qué sea, dos días de descanso y ya. Sí, secuelas, sí hubo secuelas. No, mucha tos, X, Y, Z, pero aquí estamos. Y es que es también dependiendo de cómo me estoy manejando. Y esa misma respuesta que acabas de dar tú, Lucio, a lo mejor otra persona lo ve, es que estamos confinados. Sí. Y hay quienes dicen, no, no estamos confinados, tómalo como un, un, este, un retiro. Qué diferencia, ¿no? Es muy diferente la actitud. Es muy diferente la actitud. La actitud es fundamental. Ahora, si a esto tú le aunas, que ya traes algún talón de aquí, algún padecimiento. Que se ha dicho, personas que tienen padecimientos, pues obviamente que por ese lado va, va a acrecentar ese problema. Claro, tienes diabetes, la diabetes es falta de dulzura en tu vida. Y sobre todo de ti, para ti, contigo mismo, falta de amor, no sé, del padre, la madre, ¿no? Eso puede variar, ya hablaremos de eso, ya platicaremos de eso. Y, y entra una cuestión así también a tu vida, pues tus, tus células, tus soldaditos, que están, espérame, ¿quién es este? Van a descuidar donde estaban ayudando y ya teniendo que la diabetes. Se van a abocar al nuevo intruso. ¿Qué va a pasar? Pues estás dividiendo tu ejército. Exacto, y si ya hay algo preexistente, ¿cuál va a proliferar más que el otro, no? Entonces, es de ahí que también, eh, así es como ha funcionado y ha atacado también, de esta manera. Cuando ya hay un padecimiento, ¿no? Algo preexistente, todas tus células, tus soldados se van a ir a lo nuevo y al otro le van a dejar los menos porque, espérame, eh, primero tengo que atender esto y esto otro te puede ganar también, ¿ok? Bueno, en base a estas preguntas, para ver tu bloqueo espiritual, que ya las anteriores, acuérdense, hay que poner un no, anteponer un no, y este es el bloqueo que realmente tienes. Es, por ejemplo, no puedo salir. Es una creencia, ese es el bloqueo mental y así vas a sacar el bloqueo emocional. Y para llegar al bloqueo espiritual, la pregunta sería, si me permitiera estos deseos, ¿qué sería? O sea, de las anteriores preguntas que te hiciste poniendo el no, conviértelos en positivo. Y ahora pregúntale, si esto lo pudiera yo realizar, ¿qué pasaría? ¿qué sería? O qué haría. O qué haría. Y en automático, sale lo que sería el bloqueo espiritual. ¿Te fijas? Está, 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 está padre, está muy padre, porque tú mismo vas haciéndote las preguntas y te vas contestando. Y puedes empezar a reconocer qué es lo que está pasando en tu mente, qué está pasando en tus emociones, en tus sentimientos. Bueno, ahora, otra, otra parte para el bloqueo mental, la pregunta sería, si en mi vida me permitiera ser, metes la respuesta anterior a la que acabamos de hacer de, ¿qué pasaría si esto me lo permitiera? Y metes esa respuesta. Y ahí vas a ver cómo se te empieza a manejar. Y otra, ¿qué podría sucederme desagradable? Si lo haces. O sea, ¿qué te puede pasar de desagradable si lo haces? Miren, la verdad es que siempre la mayoría de las personas pungen en base a lo que los demás piensen. A cómo me van a juzgar, me van a aceptar, no me van a aceptar. Y realmente eso no te sirve de nada, porque al final te señalarán, pero después voltean su atención a otro lado. Pero son expectativas, ¿no? Exactamente, y son creencias que tú te vas, que tú te vas formando y que las vas haciendo una realidad, de hecho, ¿no? Y que te afectan en todos los niveles. Bueno, en base a todo esto, ya vieron, ya dimos las preguntas para yo poder encontrar yo mismo, sin necesidad de ir a ningún lado, poder encontrar esos bloqueos que estoy teniendo. Si yo comienzo a atender esta forma pensamiento, esta forma de sentir, voy a sanar de raíz. Este viene siendo la columna que sostiene, ¿no? La plataforma en donde se puede desarrollar cualquier cosa en mi sistema inmunológico. Si yo ya tengo estas herramientas y las comienzo a aplicar y comienzo a sanar, pues yo retiro ese pilar que formé y la plataforma que crees se cae. Entonces, ya no le estás dando una base para que se asiente ningún tipo de virus, bacteria u hongo. Eso es muy importante. Pero aquí yo haría una pregunta, ¿hasta dónde realmente quieres estar bien? ¿Hasta dónde quieres sanar? Si tú me dices, solo me quiero sentir bien, te va a durar así. Pero si realmente quieres sanar, volteate a ver. Pero ya ahí, desde mi punto de vista ya, muchas veces ya hay una consecuencia física. Entonces, ahí sí tendría que ver la parte médica. Claro. Como curó esa herida. O sea, ya sané la parte de la fuente. Claro. Pero ya la detecté. Ya la detecté y estoy trabajando en ella. Pero no puedo dejar de desatender mi parte física. No, claro. Porque es una realidad. Ah, no, claro. Ya lo generaste. Entonces, bueno, medicó. Pero cuando tú atiendes el otro lado que ya viste, estás aprendiendo la fuente que originó esto, ¿qué te crees? Vas a necesitar menos medicamento, vas a salir más rápido, pero claro que lo tienes que atender. Tenemos que ir a un corte, pero regresando, ¿qué crees? Les voy a dar dos recetas de té que Martita Hernández nos compartió, donde no es para reforzar el sistema inmune. Recuerden, es para motivarlo, ¿ok? Y es para motivarlo. Entonces, ahorita que regresemos, tomen pluma, papel y si no, vuelvan a repetir este programa en YouTube para que lo puedan anotar y tengan la receta. Ahorita regresamos. Gracias. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién y yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada. Un corte rapidísimo y regresamos. Tu sueño fue sabías de amor, de locura, de invasión. Y cada vez que intento llegar, pienso solo en volar. Volar, volar. Vivir siempre será lo peor, tan ubico en tu corazón. Conmigo sueño siempre será lo peor, tan ubico en tu corazón. Y algo siento en ti, sin voltear, sin voltear. No pienses, no pienses. No pienses, no pienses, no. No pienses, no pienses. Y regresamos, vamos a enviarles saluditos. Tiene otra parte para ayudar a motivar, estimular nuestro sistema inmunológico a través de la herbolaria. Fíjense bien, la receta está basada, por ejemplo, en la equinacea. Ya ves que se maneja mucho para cuando hay gripa o para prevenir, ¿no? Estados de gripe, cuestiones así. Bueno, pues aquí la forma en que lo vamos a poder usar, ya que es fuente de taninos, o sea, son oxidantes, que atrapan los radicales libres, ¿ok? Estimulan la formación de glóbulos blancos, o sea, los soldaditos, los soldaditos buenos, y citocinas que estimulan al sistema inmunológico. Y es bien fácil. Tú te puedes preparar un té. Aquí, ojo, también hay que ser cuidadosos, porque muchas personas, como me decía Martita, ¿no? Martita Hernández me decía, es que sabes que muchas personas no se interesan en la herbolaria o en la medicina ancestral. Porque dicen, no sirve, porque no tienen la paciencia, porque son más lentas el medicamento, y por eso recurren a la medicina alópata, porque es más rápida, sí, claro. Pero es que si tú combinas esto con los químicos de la medicina alópata, pues obviamente que te va a funcionar más rápido, pero como dijimos al principio, también vas a tener una secuela en otro lado, quién sabe. Y cómo puede ser que sí, puede ser que no, que sea inmediato o que sea a un futuro, ¿no? Pero por eso, estas recetas que les voy a dar, que son dos T's, son para estimular nada más. No es para que ya lo tomes cuando está. Lo puedes tomar cuando ya tienes presente la situación, pero también lo puedes tomar como preventivo para estimular a tu sistema inmunológico, ¿no? Y en esta temporada, por ejemplo, que estás de frío, no lo tienes, entonces lo tomas. ¿No se está oyendo? Perfecto, ahora sí, ya nos estamos oyendo. ¿No se oyó nada de lo anterior? Ok, perfecto. Él es Jimmy, chicos. Él es Jimmy, que nos está aquí checando todo. Gracias, Jimmy. Gracias. Ok, pues es muy fácil. Pones a hervir el agua, añades la equinácea y la dejas reposar por cinco o diez minutitos. Nada más, ok. Se cuela y se deja entibiar. Y lo puedes tomar hasta dos veces por día. Pero ojo, esto no quiere decir que lo hagas diario Es como un medicamento alópata No te puedes estar automedicando Tú también puedes asistir A un fitoterapeuta Por ejemplo, alguien que sepa De la herbolaria Y te van a indicar, no, pues mira, ahorita Espérate, tómalo dos veces a la semana O algo, o tómalo una vez A la semana, entonces es un té Como cualquier té, incluso a los bebés ¿No? ¿Cómo se nos dice? Las mamás somos Expertas en eso, ¿no? Que nos dicen, dale pintadito el té O sea, no darle el té muy cargado Pues sí, porque también las dosis De la herbolaria, según La planta de la que estemos hablando o algo También puede ocasionar Algunas cosas como el pasiflorine, la pasiflora Te la tomas en demasía Y bueno, te duermes, o sea Te perdiste Entonces hay que ser medidos Esto es con su Vaya, con congruencia ¿No? Lo puedes hacer Tomarlo una o dos veces al día Tomarlo una vez a la semana Dos veces al día, te parece Y estás manteniendo súper bien Tus células Lo estás estimulando Exacto, lo estás estimulando Y, ok Ahí les va otra receta Esta está un poquito más larga Vamos a decirlo un poco más rápido Lo de la equinacea Me dicen, sirve como apoyo Para el bicho que está de moda Ok, la siguiente Es En un litro de agua Puedes poner las cáscaras De la piña Ok, le quitas la cáscara A la piña Y lo pones en el agua Ojo, no es tepache Este es un tema Se esperan a que fermente Sí, a que fermente No Fíjense bien Son las cáscaras de piña Dos limones Los partes en cuatro Con todo y cáscara Ok, los echas con todo y cáscara Dos rodajas de canela Ok Una cucharada de cúrcuma Quien no conoce la cúrcuma Se parece de hecho al jengibre Pero cambia el color Nada más Pero es muy parecido Eh, diez clavos de olor Diez clavos de olor Una cucharadita de jengibre También vamos a utilizar jengibre Una cucharadita de anís Tres stars, ¿no? Tres estrellas Eh, miel de abeja Al gusto Esto es para que lo indulces Pero también la miel Es buenísimo Cicatrizante Ahorita les explico Y un diente de ajo Ay, perdón Una rodaja de cebolla morada Ok Ok Todo esto Pone a servir el agua Se agregan todos Se agregan, perdón Todos los ingredientes Por veinticinco minutos Se retira del fuego Y se tapa por diez minutos más Se debe de tomar caliente Lo cual quiere decir No lo combines con algo frío Aguas, ¿no? Porque aquí estás manejando La temperatura interna De tu cuerpo ¿Qué va a pasar? La cáscara de piña Contiene Eh Vitamina C Vitamina C Que te sirve para las bacterias Y minimiza también las flemas El limón Potente bactericida Ok La canela También es bactericida Y antifungicida natural O sea, es un antioxidante Te ayuda a tus células Exacto La cúrcuma aumenta las defensas El clavo de olor Tiene propiedades antisépticos Y germicidas El jengibre es también un antioxidante Y antiinflamatorio La miel, por ejemplo También nos sirve, ¿no? Para las heridas Esto nos ayuda Que las heridas También cicatricen Si tú te lo Te lo untas También te ayuda Eh Combate infecciones El ajo es otro antioxidante Y la cebolla morada Antiinflamatorio Antifungicida Y antibacteriano Ok Si se fijan Todo esto De forma natural Tú lo ingresas a tu cuerpo Y te va a ayudar muchísimo más A que si ya Hay algo presente Te va a apoyar Para el medicamento alopata Y si no Para que prevengas Pero ojo Esto no te refuerza Tienes que estimular El sistema inmunológico Por aquí hay Un mensajito Carla CM Las plantas Nos mantienen Enraizados y conectados Están aquí Desde que la madre tierra Fue madre Ellas llegaron Antes que nosotros Eh En ellas está La memoria sagrada De nuestras raíces Así es Al entrar su espíritu En nuestro cuerpo Harmoniosamente Recorren el sendero Que ya saben Y van armonizando Y activando Nuestras memorias Nuestros códigos sagrados De ADN Que importante Y gracias Carlita Por esta información Que mencionaste El ADN Porque también por allí El doctor Fragoso Algo me comentaba El ADN Porque precisamente El ADN Es a donde También los virus llegan ¿No? Se agarran Y pueden modificar Incluso la información Del ADN Pero el tema Hasta ahí Lo dejo Porque si no me voy a ir Me voy a seguir Y me voy a seguir Y creo que no lo he indicado Pues miren Así como hablamos ahorita Del sistema inmunológico Nuestro sistema inmunológico Puede abarcar Muchas cosas Puede abarcar De hecho Muchas enfermedades Estamos hablando De algo No en específico Ojo Es algo Que puede abarcar Muchos temas Sin embargo Es la base Para esos temas Si les sirve De verdad Espero Y que sí Sea De utilidad Para ustedes Que sigan Estas dos recetas Herbolarias Que si yo las mantengo En mi vida Presente una vez a la semana Dos veces a la semana No me va a causar daño Me estoy ayudando a estimular Pero ojo Lo más importante Ejercicio Buenos pensamientos Si pasaron un coraje Sáquenlo Háblenlo Quieres llorar Llora Quieres gritar Grita No te guardes nada Eso es básico Y es Esto te va a ayudar Para cualquier tipo de enfermedad Sin embargo En los siguientes programas Recuerden Vamos a estar hablando También de temas De enfermedades específicas Las más comunes Obviamente Y habrá otras No comunes Y estaremos intercalando Invitados Y yo hoy Que nos acompañó Lucio Porque por de donde estaba Nos está acompañando Gracias Lucio Por acompañarnos El día de hoy Ya pronto te veremos Gracias Y estén pendientes Porque seguimos Con invitados En otros temas Muy buenos Como registros Akashicos Y demás Ya les estaremos avisando Pero muchísimas gracias El día de hoy Otra vez Se nos acabó el programa Se nos fue el tiempo Así es Pero cualquier duda Pregunta Ya saben Nos pueden contactar En Proyecto Radio MX Y en Luz de Reiki Les deseo una maravillosa semana Llena de luz Amor Y nos vemos El próximo jueves Con otro tema Gracias Hasta luego Gracias Buen día Solo por hoy Como luz de reiki 2021 Maravilloso día Te deseamos Ybet Reto Y el centro holístico Gaia Muchos Los álbulturas